27 metros de altura, el equivalente a un octavo piso, cerrar los ojos y saltar hacia el vacío dando giros y giros hasta caer en el agua es para suicidas o valientes como Orlando Duque, el deportista más extremo y veterano del país. Después de años de enfrentarse al vértigo, al miedo, a la fuerza de la gravedad y a la naturaleza, se despidió de las competencias, convertido en una leyenda de los clavados de gran altura y un ejemplo de que es posible superar todos los miedos. Andrés Anín, él saltó el charco y lo acompañó al último salto de su carrera competitiva, un clavado mortal para pasar a la inmortalidad. Yo llego hasta el final de la plataforma, miro hacia abajo y miro a los buzos que están abajo y hay varios que son amigos míos y ellos me están aplaudiendo desde el agua y yo como que miro a los jueces al lado y están todos mis amigos gritando desde el lado. Como que es emocionante, mi esposa está acá a este lado llorando. Entonces empiezo como a sentirme así de senudo en la garganta y los ojos se me empiezan a aguar un poco y yo como que dije no, me tiro al agua mejor porque si no no va a poder saltar. Así parado sobre el filo del abismo, a 27 metros de altura sobre una plataforma instalada en el puente de la Salve de Bilbao, rodeado de miles de fanáticos que venían a despedirlo en medio de un silencio sepulcral. El deportista extremo más importante de Colombia, el pelea de los clavados de gran altura y el 13 veces campeón del mundo, Orlando Duque, sintió que una mezcla explosiva de emoción y miedo lo atacaba por la espalda. Cerró los ojos, se concentró para que nada pudiera aguar la gran fiesta de su despedida y el último salto de su carrera. ¿Miedo sientes? Sí, miedo eso sí es constante, es como ese respeto que uno le tiene a la altura, el impacto con el agua, eso siempre, siempre está ahí. Viajamos hasta Bilbao, España, para acompañarlo a cerrar con broche de oro una carrera de más de 20 años, dos Guinness Records, uno por hacer el primer salto perfecto de su disciplina y más de 15.000 saltos desde los lugares más alucinantes y exóticos del mundo, que lo convirtieron en una leyenda viva de los clavados a gran altura, en el gran pionero de un deporte extremo que no existía cuando empezó a saltar, en un hombre capaz de romper, a punta de coraje, todos los límites de lo imaginable. Para mí es más como trabajar junto con la naturaleza, pararme descalzo en una roca, sentir la roca con mis pies, saltar al agua, sentir el agua, ver el color del mar, eso me gusta mucho, eso es uno trabajar en sincronización con la naturaleza. Después de caminar por el puente del que saltaría y de sentir en carne propia el vértigo de semejante altura, fuimos hasta su hotel, a la orilla del río Nervión, y lo encontramos desayunando tranquilo, con su esposa Catalina y sus amigos clavadistas. El día anterior saltó dos veces y logró ubicarse de quinto entre 15 competidores por el título mundial del Red Bull Clip Diving, un evento que cada año pasa por siete lugares, siete maravillas, indescriptible belleza en todo el mundo. Día de su último salto amaneció relajado, pero con molestias musculares, así que tuvo que pasar por los cuidados de su fisioterapista, y por los gestos de su cara se veía que esos 45 años y miles de saltos hacia la cima de esta competencia han sido un camino de gloria y espinas clavadas a su cuerpo. Nosotros le damos más o menos entre 26 a 28 metros de altura, nos demoramos un poco menos de tres segundos y aceleramos de 0 a 85 kilómetros por hora en ese tiempo de caída. Ahora, después de que tocamos el agua, desacelera uno de 85 a 0 como en 4 o 5 metros de profundidad y te demoras un segundo, un segundo y medio, entonces mucha, mucha presión en el cuerpo en ese impacto. El día de la competencia nunca da entrevistas, pero como es un día especial, nos recibió en el lobby del hotel para ver cómo andaba antes de su último salto. ¿Qué es lo mejor que podría pasar en tu salto de hoy? Ah, no, lo mejor que puede pasar es que esté muy tranquilo, que logre hacer mi salto como lo quiero hacer. ¿Y el peor escenario? Que sea de pronto demasiado emocional y no lo voy a hacer, voy a hacer otro salto totalmente diferente, es un salto que va a valer cero puntos por el reglamento. Pero no lo tiramos al agua todavía y volvamos 35 años atrás, cuando tenía solo 10 años y comenzó a saltar en las piscinas de Cali, mientras el único miedo que sentía era la oscuridad o esa guerra entre carteles que azotaba a su ciudad. A mí me gustaba de pronto mucho la acrobacia, pararme de manos, qué hacer la media luna. Yo me acuerdo un día en el pasillo de mi casa, me quedé mirando el pasillo y dije, ah, si yo salgo corriendo y doy una vuelta, yo creo que doy una vuelta. Y salí corriendo y hacía una vuelta y caí de espalda en el piso, obviamente, pero a mí me encantaba eso. Fue un clero total. Sí, esa sensación de, no sé, de estar patas arriba, de dar la vuelta, de eso me encantaba. Criado en un barrio popular de Cali, empezó a cosechar medallas con la idea de ir a los Olímpicos de Barcelona, pero le retiraron el apoyo a último momento y como ese sueño olímpico naufragó, su destino dio mil giros y terminó saltando en un show circense en Austria, desde más de 20 metros, disfrazado de payaso, a una alberca de 7 metros de diámetro y 3 de profundidad. Pero yo no iba a dejar que, simplemente por eso me iba a dedicar a hacer otra cosa, no, voy a pelear, voy a pelear y voy a hacer con los clavados hasta donde yo pueda y hoy, 20 y pico de años después, me estoy retirando. Pero si yo me hubiera quedado en el otro lado, posiblemente no estábamos ninguno de los dos aquí. No hubiera pasado nada. Esa puntería y habilidad para caer donde se le antojara, luego de girar y girar sobre sí mismo, lo catapultaron del show de acrobacias a lo más alto de los clavados de gran altura, cuando se creó el Red Bull Cliff Diving y Orlando empezó a llevarse todas las miradas, los aplausos y los premios en esa competencia donde se califica la dificultad y perfección de cada clavado. Ya en realidad he logrado todo lo que quería lograr, los títulos, he ganado todo lo que había por ganar. Después de seis años de sacarse la espina de esos olímpicos que no fueron en Barcelona, al llevarse el primer campeonato mundial de su disciplina, justo en Barcelona, ha bajado mucha agua por el río. Una mala caída en paracaídas que lo dejó en muletas por un tiempo y una racha de lesiones que le han aguado sus planes de seguir ganando. Yo tuve un accidente pendejo el año pasado, me tropecé en un acantilado en Portugal y me caí como de tres metros y caí de cabeza, me bloqueé un dedo. No le podemos pedir a una persona de 45 años que se recupere como uno de 20. Estoy compitiendo con niños de 17 años, es un poquito complicado, entonces, no, 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 ya, paro de competir. Llegado el día del retiro, a pocos metros del puente, un ejército de paramédicos y ambulancias se preparan para cualquier contingencia que pueda ocurrir durante la competencia. Uno tiene que tensar el cuerpo de una forma que uno va a empujar el agua hacia los lados, o sea, uno va a romper el agua, porque si no el agua te va a romper. La buena preparación reduce el riesgo, pero no el impacto acelerado contra el agua que enfrenta cada clavadista con su cuerpo y con su vida. Un guanabanazo o patillazo, como en esta demostración, que equivale a un salto desde un octavo piso. Cuando las cosas salen mal, ahí sí se complica. Se parte el coccis, los aductores se desgarran, un poco más grave ya que se separa la cadera. Y lo más grave, que es lo que nosotros siempre hemos temido, es un sangrado interno, que no había pasado hasta el año pasado, que a uno de los clavadistas de Estados Unidos hizo una mala caída al agua, estuvo sangrando por dentro, perdió dos litros de sangre y le tuvieron que sacar el vaso, o sea, si eso no se atiende inmediatamente, uno se puede morir. Mientras los buzos se preparan para recibir abajo a los clavadistas, ojalá en perfecto estado, Catalina espera con paciencia el clavado final de su marido. Y liberarse, por qué no, de esa tensión que lleva acumulando desde hace siete años, cuando se casó con Duque y le prometió en una playa de Hawái que lo acompañaría en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, y en cada clavado que hiciera desde los lugares más insospechados, hasta que la muerte los separara. Yo veo el mundo con otros ojos, yo no veo un puente que cruza de este lado al otro, yo lo que veo es que allá abajo hay un río y esto más o menos cuánto mide altura, será que eso es profundo, si no puedo saltar de aquí, será que puedo saltar de allá. Yo siempre voy buscando esos sitios, he encontrado muchos así. Sí, es un poco como funciona mi cabeza. Cata me dice, estás loco, pero vamos, vamos, vamos a ver qué pasa. ¿Y desde dónde no ha saltado su esposo Orlando Duque? Saltó en medio de un eclipse solar, dentro de una piscina oscura, que desde arriba parecía una lata de sardinas y que ni siquiera se veía por la oscuridad. Saltó desde un helicóptero frente a la estatua de la libertad, en una postal que ni el gringo más patriota se habría atrevido ni siquiera a imaginar. Unas cataratas victoria en el África luego de caminar entre elefantes y descarar un peñasco que parecía inalcanzable. Saltó frente al volcán Fuji en Japón como si volara y fuera la mezcla perfecta entre Tarzán y Superman. Saltó en cuevas y cenotes con la gracia de un sireno capaz de encantar y asombrar al mundo entero. Saltó desde barcos, postes de luz y hasta desde las nubes. Saltó desde un acantilado en las agrestes rocas de mal pelo y desde un árbol, en medio de la selva amazónica, que se meció como una bandera contra la tala y la deforestación. Y después de haber saltado ya desde los cinco continentes, saltó hace un año desde el último que le faltaba, el continente antártico, una gesta que nadie en el mundo ha igualado. Tú le das la vuelta a un iceberg y tú lo ves todo alrededor y tú creces, eso es un bloque de hielo, listo, vamos para arriba. Y apenas te subes, ves una cantidad de grietas y todo el tiempo está crujiendo. Tú oyes... En esa expedición antártica, una luna de miel, donde debían dormir en camarotes separados, resistir juntos el frío, el viento y las extremas condiciones, y un viaje al fin del mundo, Catalina y Orlando terminaron de vencer sus miedos más profundos. No conocíamos nada, nadie. Buscábamos en internet, por ejemplo, y estaba saltado desde un iceberg de 20 metros. Era un salto a lo desconocido. Sí, cuando lo vi salir del agua y flotar, él feliz, cantaba. Ese salto sublime y solitario pudo ser su salto de despedida, pero él quería despedirse en esa competencia que le hizo un grande entre los grandes, enfrentarse al mayor miedo de cualquier deportista, la hora del retiro. Como los grandes matadores, te vas a cortar la coleta. La coleta todavía no. En la pantalla gigante todos revivimos sus saltos más sublimes, horas de arte dibujadas entre su cuerpo, su mente, y esos paisajes de leyenda que inmortalizó con sus clavados. Llegó el momento del silencio. Señoras y señores, ahora sí vino un momento de silencio. El momento de decir adiós, el momento de cerrar los ojos y dar un último salto mortal para saltar a la inmortalidad. Nosotros estamos demostrando que posiblemente a lo que a la gente le tiene más miedo que es a la altura, nosotros logramos vencer ese miedo, manejarlo, dominarlo por unos instantes y hacer estos saltos. En toda su carrera, Orlando logró aliarse con el agua y la naturaleza, venció al miedo a sus rivales y a cualquier tipo de limitación física, económica o psicológica que se le atravesara en el camino. Pero llegado el momento de decir adiós, Orlando Duque, el humano, venció a Orlando Duque, el superhombre, y la emoción le ganó la última partida. ¿Te ganó la emoción, pues? Ayer sí, sí le ganó un poco la emoción en ese momento, entonces, no, la idea era celebrar, que saliéramos todos contentos, no arriesgarlo todo en el último momento. Su salto no contó, no punteó, fue un salto fuera de concurso, con el mismo sello del que hizo en la Antártica, en el Amazonas, o frente a la Estatua de la Libertad. Un salto del que emergió como un dios entre las aguas para recorrer el río bañado en aplausos y llegar a los brazos de la única dueña de su corazón. No, pues, muy bonito. Pensé que no iba a llorar porque había estado súper tranquila, pero no, no pude, no pude contener las lágrimas. El salto no me salió ni siquiera muy bien, obviamente porque es que hay muchas cosas en la cabeza. Ya estando en el agua es otra cosa, ahí sí ya, ahí sí ya siente uno que, como que ese peso no está, emocionante, muy emocionante, muy bonito. Y sí, no fue su clavado técnicamente más completo y perfecto, pero sí el más duro a nivel emocional y un salto que le dejó el camino abierto a todos esos otros clavadistas que apadrinó. En hombres y en mujeres, hay muy, muy jóvenes que van a ser el futuro, Colombia tiene saltadores en este momento, entonces, como que todo eso se combina y ahora sí uno dice, bueno, ahora yo ya paso acá al segundo plano y vamos a apoyarlos desde otro lado. Su legado como deportista extremo y hasta embajador de Colombia marca país, pero sobre todo esa familia de amigos clavadistas y esa megacompetencia que vio nacer y que sueña llegar algún día a los Juegos Olímpicos, son la medalla olímpica a su carrera, el broche de oro que dejó Orlando Duque tras su último clavado, los puntos suspensivos, a miles de saltos inmortales que seguirán llenando al mundo de asombro y demostrándole que con disciplina, pasión y coraje es posible volar más allá de todo miedo. Duque se retira de las competencias, pero ni muerto se va a quedar quieto. Como deportista leyenda y embajador de marca país, seguirá saltando para defender el medio ambiente y ese deporte que ayudó a nacer. Esta noche todos somos Orlando Duque. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.